Esa que no hay acerco Voy a dejarme guisar Si es tu y muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres La felicidad Voy a tomar Conocer A olvidar de bien lucer Quiero desoírme bien Conocer a mi cara Recuerda mi amor Por favor no hay nombres Amor de un espíritu Por favor no hay nombres Que me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Por favor no hay nombres Por favor no hay nombres No hay nombres De un espíritu